Durante la tarde de hoy, junto a Darian Méndez, que es el coordinador de la Biblioteca Digital y yo, que soy Horacio Ayer y director de la Biblioteca Central de la Universidad, hicimos una charla o dimos una charla sobre acceso abierto y las posibilidades de publicación dentro de la Universidad Nacional de Cuyo y de la integración que estamos tratando de lograr con el RICAVIP, que es el repositorio institucional del Global Seino. La verdad que ha sido dos días de trabajo interesantes, tratando de coordinar cuestiones con la gente de la Biblioteca de Ofalicó, la cual nos ha permitido integrar totalmente el sistema de gestión de bibliotecas y también empezar a trabajar en forma coordinada la publicación de las tesis de grado y posgrado dentro del repositorio institucional de la Universidad. También lo que estamos tratando de hacer con la biblioteca y el tipo de integración que queremos tener entre las dos instituciones para que sea parte total del sistema integrado de documentación de la Universidad Nacional de Cuyo.